De a poco vamos llegando al final de esta edición central, pero continuamos con más información. Los días jueves y viernes próximos, 417 postulantes realizarán las pruebas físicas para el ingreso a la Policía Nacional, debiendo presentarse los interesados con cédula de identidad vigente y en condiciones, y con vestimenta acorde para realizar ejercicios físicos. Sí, perfectamente. Nosotros jueves y viernes vamos a estar tomando las pruebas para ingreso, el llamado que tenemos vigente. Consiste solo en la prueba física y son tres pruebas. Sería la trepa de cuerda primero, el salto alto después, y por último sería la carrera pedestre, que consiste en 1.500 metros. Hay un número de participantes teniendo en cuenta que no habían presentado la documentación muchos. Sí, efectivamente. Llegamos a 417 postulantes. En realidad, como abrimos nuevamente el llamado, se presentaron siete personas más. Quedamos con 417 que se van a presentar en dos instancias. El jueves a las 7.45 de la mañana vamos a estar allí en el paseo 7 de septiembre, frente al estadio. Realizaremos las tres pruebas desde las 7.45 hasta las 16. ¿Viene de todo el departamento? Sí, efectivamente. Las pruebas se toman todas acá, tanto los de acá de Artigas, como Bomenzoro, Bella Unión, Brum, todos los inscritos se tienen que presentar acá. ¿Cuántos vacantes hay para ingresos? Actualmente contamos con 12 vacantes, o sea que esos 417 van a concursar por 12 lugares. ¿Cómo prosigue después esto? Después de la prueba física, probablemente jueves y viernes de la próxima semana, sería la instancia de la prueba teórica, después pasan por una revisión médica, psicológica y por último pasarían a la junta de selección y los méritos y ahí estaremos en condiciones de cerrar el llamado y tener una lista de prelación que tendrá una validez, porque en realidad a veces los chiquilines quedan en el lugar para ingreso y bueno, tienen otro trabajo, tienen otras prioridades y nosotros tenemos que seguir llamando a los que quedan en la lista de prelación. Siempre hay problemas y denuncias de los que participan en todo este tipo de llamados de la policía, ¿qué garantías se les da a los participantes de que no van a tener problemas? Bien, a partir de este año hay un tribunal de concurso que tiene que estar formado y es el que lleva el control de tanto la documentación, las pruebas que se realizan y demás. Cuando realizan las pruebas físicas, ellos completan un formulario cada vez que finalizan, nosotros los hacemos firmar al postulante si está de acuerdo o no con lo que se está haciendo allí, ¿verdad? Porque en realidad ellos tienen que subir, las femeninas deben de subir 4 metros la cuerda y los masculinos 5 metros, entonces todos están allí viendo porque nosotros es abierto a todo el público cuando están realizando las pruebas y todo queda documentado fílmicamente y a su vez por escrito. Después el tribunal de concurso lo que hace es revisar que todo esté bien y hacemos las notificaciones y publicaciones en la página del ministerio. Igualmente si alguien se siente lesionado en su derecho puede presentar los recursos que correspondan y el tribunal es el encargado de darle respuesta a todos esos recursos, ¿verdad? A los que van a participar de estas pruebas, para informarles, ¿deben presentar algún documento previo allí y vestimenta, cuál es la vestimenta para realizar las actividades? Bien, la única documentación que exigimos en esta instancia es la cédula de identidad. Recuerden que hace 3 semanas nosotros venimos recibiendo toda la documentación, entre ellos el acto físico, que sí o sí ellos tienen que haberlo presentado en la instancia de la documentación, por eso les dije que hay un tribunal que controla todo eso. De todos los que recibimos la documentación de los 417 postulantes, todos están en condiciones de realizar el examen porque han presentado toda la documentación, incluyendo el acto físico. Día jueves y viernes a las 7.45 todos los que se presenten allí deben de ir con ropa acorde para realizar ejercicio físico, llevar una botellita de agua, recuerden que algunos van a terminar antes que otros, pero puede extenderse hasta la hora 16, o sea que deben de prever la alimentación para ese día.